¡Ayuda, por favor! ¡Estoy en contra de mi voluntad! ¡Ayuda, ayuda! Tranquilo, tranquilo. Aquí ha llegado tu héroe. Hola, buena tarde. Hola, buena tarde. ¿Qué dice Tratu? ¿Qué dice el tío? Pues nada, tío. Aquí andamos. ¿Y sabes que acaba que ha venido hoy? ¿Qué? No, no lo sabes. Mira, espérate. A ver, ¿qué me va a hacer? ¡Ah! Mira. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Es feo de cojones. Es horrible. Es horrible, tío. Es horrible. Es horrible, hermano. Madre mía. Oye, pero escúchame. Hembra 32 de base, eh. Cuidado. Lo saqué con la tuya. O sea, que eres el papi. O la mami, o lo que quieras. O lo que sea, ¿no? Lo que sea. O sea, pero de todas formas, bueno, la de Vegetta está en su cuerpo. Luego, por si quieres sacarle una gría con el mío o lo que sea, eso ya a tu gusto, vamos. Claro, porque sería una pena que alguien cogiera el cuerpo. Uy, ¿este quién es? Ese es Braster. Sería una pena que alguien cogiera... Braster, por favor. Braster, no me insistas, que luego te toca a ti. Sería una pena que alguien cogiera a Vegetta, lo pusiera aquí en medio, eh, a nuestro Vegetta. Y sin querer le empezara a chupar sangre de forma... Así, ¿no? Y... ¡Ay, qué pena! ¡Ay, ay! Uy... Ahora no me duele. No, ahora no me duele, la verdad. No, no, pero hay que hacer el sonido de él. ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ah, Vegetta, dame tu sangre! ¡Dame tu sangre, Vegetta! ¡Ay, no, mola, tío! Tienes muy poquita sangre. Es que cuando se despierte va a estar... No me sirve. Cuando se despierte va a estar chupazco. Voy a dejarle... Voy a dejarle... Al puntito de calamelo. ¡Ya entra, mierda! Me dicen que entra ya. ¡Corre, corre! ¡Pínchale, pínchale, pínchale! ¡Pínchale! ¡Pínchale! ¡Corre, corre, corre! ¡Pincha, pincha, pincha, pincha! ¿Te da para una más o no? Daba dos, creo. ¡No, no, no, no! ¡Que se muere! ¡Que se muere! ¡Que se muere! A no ser que le demos unas setas... ¿Por qué no le sube la vida? ¿Por qué no le has dado? ¿Qué le has dado? Una seta extraña. ¡Ojo, ojo! Vale, vale, vale. Me sirve. Me sirve. Me sirve la vida. ¡Hostia! ¡Perfecto! Una para mí. Y ahora cuatro. Pero bueno, chicos, que estáis... ¡Ay, qué asusto! Me cago en tu puñetera. ¿Qué? ¿Qué pasa, chicos? ¿Estamos aquí o no estamos aquí? ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Los veo aquí como muy calmados. Vamos, Nefa, pilla las cosas, que tenemos que atamear cosas. Importante, no saturar el chat de vos y mantengámonos en equipo, ¿vale? Por un Arcadia mejor. A few moments later. Dime, Druida, dime. ¡Que es para el otro lado! Pero sigo siendo el rey. Falta mucho. Tengo hambre. Sandro, falta mucho. Tengo hambre. Como la Maze. O es que no, eh. Hostia, que tire un golem. O la, o la, o la, o la. Viene un golem. ¡Otia! ¡Con esta vale! ¡Con esta vale! Chacha, Bello, Chacha, Bello. Te lo tira ahí dentro. A ver. Vaya. No hace daño. Porque no la has pegado bien. ¡Otias! No, no hacen daño A ver Ahora sí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que ha rebotado Esta, la que está en el borde ¿Quieres? Cuidado, cuidado Que nos han pillado Como ahora le colamos la granada Venga, abajo Tira, tira, tira la granada No, no, no A ver Abre de nuevo Abre de nuevo ¡Eh! ¡Otra, otra! ¡Cuidado, cuidado! ¡La he metido, la he metido! Vale, buenísima ¡Cuidado, cuidado! ¡Que sale, que sale, que sale con espada! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos, jodido! ¡Cuidado! ¡Eh, yo tengo espada, eh! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Le he roto la armadura! ¡No tiene armadura, no tiene armadura! ¡Dale, dale! ¡Son dos! ¡Hay dos, hay dos! ¡Ostras! ¡Pero cabrones! ¡No me dejáis vendidos! ¡Pero sí que estamos todos reventados! ¡No, no! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Muerto! ¡Uf! ¡Buena, buenísima! ¡Buenísima! ¡Me ha matado, me ha matado, me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Vale, vale! ¡Cuidado que salen con rifles! ¡Cuidado que salen con rifles! ¡Escuchad! ¡Le tiro bola! ¡Le tiro bola y los matamos! ¡Eh, si puede, sí! ¡Toma! ¡Pillao, pillado con la bola! ¡Vale, vale, dale! ¡Buena, buena, buena! ¡Buenísima! ¡Buenísima, buenísima! ¡Vale, muerto, 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 muerto! ¡Corre, corre, corre! ¡Me ha roto la armadura! ¡Lo utiliza, lo utiliza! ¡El otro, el otro, el otro! ¡Vale, vale, vale! ¿Qué tenía Vegetta ese? ¡Le da, le da, le da, le da! ¡Vale, vale, vale! ¡Uf! ¡No, no he fallado, fallado! ¡Espera, espera! ¡Intento pillarle con el esta! ¡Toma, pillado! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡No, como he fallado! ¡He fallado! ¡Dale, dale! ¡A tu casa, picao! ¡Buena, buena, buena! ¡Hala! ¡Chicos, tengo rifle! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Falta un rifle más! ¡Sólo queremos usar! ¿Le das, Nefa? ¡No consigo darle, tío! ¡El problema es la hitbox del... ¡Ya, tienes que pillarlo de enfrente! ¡Vale, ha muerto, muerto, muerto! ¡La, la, la monstruo del golem! ¡Ah, la monstruo del golem! ¡Ah, la monstruo del golem! ¡Corre, corre, corre, Nefa! ¡Corre, corre, Nefa, corre! ¡Me ha muerto, gole! ¡Cuidado, cuidado! ¡Buenísima, buenísima, Nefa! ¡Eh, hay que abrir aquí! ¿Qué es esto? ¡Ah, que hay un tío ahí! ¡Tú, que hay un tío ahí! ¿Dónde? ¡Aquí, aquí! ¡Está pegándole la gente! ¡Aquí, está pegándole la gente! ¿Dónde? ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Vale, vale, vale! ¡Lutearlo, lootearlo rápido! ¡Corre! ¡Me ha tirado todo! ¡Vaya, ratas, chaval! ¡Adiós! ¡Como se... ¡Para abajo! ¡Mofita, para abajo! ¡Uy, va! ¡Cuidado! ¡Abajo! ¡Vétete ahí dentro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero no me maten! ¡No me maten! ¡No me maten! ¡Sómate, Vegetta! ¡Tocamos a la puerta! ¡Quito, quito, quito! ¡No tomo! ¡No tomo! ¡Tira, tira, tira! ¡Ah! ¡Ay, cuidado! ¡Vale, dejame la tira! ¡Cuidado que han tirado granadas! ¡Cuidado que han tirado granadas aquí! ¡Ah, vale, que hay que bajar! ¡No veo nada con los números! ¡Entonces podemos bajar, ¿no? ¡Hostias! ¡Me han... ¡Me han... ¡Me han... ¡Me han de matar, tío! ¡Me han reventado! ¡Victoria! ¡Vit! ¡Vit! ¡Hurra, hurra! ¡Hurra, hurra! ¡Decide de una manera que hace cargar la mejor! A few moments later Vamos todos al mercado a cobrar la recompensa ¡Wow! ¡No, no, no! ¿Viste peo o...? ¡Uf, qué lejos! ¡No, no! ¡Patita, patita, Vegetta! Ahora estamos reuniendo energía porque se está cargando la antena para poder fijar coordenadas para ir de vuelta que posiblemente, y esperemos para mañana tenga la energía necesaria para irnos El problema es... Necesaria Eso, eso, necesaria El problema es... El problema es que esta antena tarda mucho en cargarse, ¿vale? ¡Mucho! Así que vamos a tener que estar atentos nosotros los mercaderes para ver si de aquí a mañana o pasado no sabemos todavía está lista, ¿vale? Posiblemente mañana Dios primero Está llena ¿Qué? Sí, ¿no? Hay que llenarla Sí, aquí pone el de 5.000 cargada está puro cargada No, no, no Es de mentira Nefu No inventen cosas Ustedes van a saber más que yo de la seda ¡Eso no, no! No es ¡Eso es la batería necesaria para cargar otra batería! A ver, escucharme 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 Porque eres libre aquí Escucharme Esto, esto de aquí Tiene que cargar esto ¿Y esto es quién es? ¿Y esto es? ¿Quién? ¿Hostia, y estos? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ayuda! ¡Eh! ¡What! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Ostia! ¡Cuidado, chavales! ¡Cuidado, chavales! ¡Qué bien! ¡Un mercenario! ¡Un mercenario! ¡Matarlos! ¡Ayuda! ¿Cómo? ¿Cómo matarlos de la venda? ¡Hostia! ¡Mirad, le robas a mi compañera! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué viene de aquí? ¡Hay un alante! ¡Yo me tengo que ir a... ¿Pero qué está pasando? ¡Chicos, yo me tengo que ir! ¡Vale, que tal! 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 ¡Eh, pero no sé dónde está mi casa! ¡Uh! ¡Hostia! ¡Oh, y tanto que he muerto! ¡A few moments later! ¡Me he enterado! ¡Hola, Copernico! ¡Vengo a coger mi recompensa! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Pues ponte la cola! ¡Ponte la cola! ¡Muchas gracias!